Buenas noches, compa, muérete. 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 ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira, chicas! ¡Mierda! ¡Hasta abajo y lo tomo! Pensé que le iba a pisar, ¿no? ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira, mira! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! ¡Páusale! ¡Ya se pegó! ¡Mierda, suelo! ¡Es uno! ¡Mierda! ¡Mierda, papacito! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, FBI! ¡Mierda, mira! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, mamá! ¡Emierda! ¡Mierda, mamá! ¡Hala, mamá! ¡Qué así! ¡Mierda, hijo! ¡Mierda, hijo! ¡No te paren! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te vuelas! ¡Acuente el ratito! ¡Acuente el ratito! ¡Vamos a salir grande! Eso me gane. ¡Ay, co de la chica! ¡Apagrad, co de la baina! ¡No te maras con minуñahos! ¡Ai, nos ponemos dos, diez, cuatro campeones! ¡Sale, co de la chica! ¡A haití! ¡Lo mandó, lo mandó, lo mandó... ¡M regalo! Ahí lo gozo, рабble... ¡Párense! 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 A huevos se le sacó un tiro chido ¡Porque tú lo teniste! ¡Esto que me haces! ¡Párense!